Salida de mi vida Catalina de mi vida no me vayas a olvidar Porque yo tengo pensado que con vos me voy a casar Que con vos me voy a casar Porque sos muy humildita Que con vos me voy a casar Porque sos muy humildita Tiene el pelo y colochao Una cara muy bonita De tamaño soy chiquita y de cuerpo soy gordita Y por eso me despelo y quiero darte un besito Catalina te quiero Catalina querida Catalina te quiero Catalina querida Yo te llevo en el alma, te llevo en el alma Yo nunca te olvido Yo te llevo en el alma, te llevo en el alma Yo nunca te quiero Catalina de mi vida Catalina no me quiero Catalina de mi vida no me vayas a olvidar Porque yo tengo pensado que con vos me voy a casar Catalina de mi vida no me vayas a olvidar Porque yo tengo pensado que con vos me voy a casar Que con vos me voy a casar Porque sos muy humildita Que con vos me voy a casar Porque sos muy humildita Tiene el pelo y colochao Una cara muy bonita